muy buenas brigadas marginistas aquí en alicante seguimos que vamos a cocinar hoy vamos a cocinar un arrocito un arrocito medoso de goavante goavante gallego compañero que no te puedes que vamos a hacerlo primero cortar el goavante y principal parte de nuestra lavación la segunda cual es la gramínea el arroz que arroz usamos en este caso un carnarol envejecido en sacas durante un año que nos hace nuestro amigo arroz estorca en la albufera valencia vamos para acá vamos a ver cómo comenzamos con aceite de ajo un aceite simplemente aromatizado de ajo y ahobe siempre aceite de oliva virgen extra siempre los dos elementos principales goavante y arroz tenemos el fuego a tope lo que hacemos es nos freímos el goavante por la parte de la piel de acuerdo y ahora vamos a retirar cuando retiramos simplemente sellar vamos a usar dos tipos de caldo vamos a usar un caldo vamos a usar dos tipos de caldo vamos a usar un caldo que ya en otros tutoriales lo he explicado es el caldo de morraya vale aquí de la zona de alicante eso es y por otro lado vamos a usar un caldito con el que hemos impulsionado las patas porque usamos un caldo y otro a la vez porque cuando hacemos este meloso nosotros tenemos los caldos adaptados a los arroces secos al hacer un meloso y siempre va a estar durante mucho durante 15 minutos al fuego lo que vamos a hacer es que se va a intensificar los sabores cuando arranco necesitamos otro tipo de caldo un poquito más suave en este caso que impulsionamos con las patas muy bien un arroz que queremos el propio caldo sea con una salsa densa y en el que se trabe y se risote en este caso una forma de arroz italiano y nos quede súper meloso al final lo que queremos es que ese caldo se engolgue coja cuerpo entonces lo que hacemos es moverlo nosotros cuánto le damos 15 minutos de cocción una cocción agradable subida que sea una cocción intensa y cinco minutos de reposo para que esa gramínea se asiente y el caldo al final adquiera toda la potencia del arroz y la potencia del lavante cuando pongo el lavante cuando faltan cinco minutos de cocción es decir cuando le faltarían diez minutos al arroz recordad 15 de cocción cinco de reposo eso es lo que hacemos a empezar a dejarle cocinar un poquito eso es como va apareciendo ya nuestro arroz este arroz que es una variedad italiana el algorio al final perdón el carnaroli al final lo que hacemos es que esta semilla se ha plantado en la zona de valencia y hemos conseguido nuestro productor son gente espectaculares que al campo a productores hay que cuidarlos muchísimo porque son los que nos dan valor a los demás a los cocineros para que podamos elaborar todas estas recetas por eso hay que cuidar mucho a los productores a los agricultores a todos los pescadores a la gente que de verdad nos hace la vida más fácil veis ya va cogiendo toda la peliculita toda la grasa la gramínea ya ha subido hacia arriba y ahora simplemente vamos a colocar nuestro aguante fijaros eso es una cosita que no os he dicho antes muy importante que estar constantemente comprobando el punto de sazonamiento porque porque al estar al fuego se va concentrando los sabores es muy importante que controles constantemente el punto de sazonamiento del caldo que pasaba como huele esto que maravilla ahora lo que hemos hablado cinco minutos de reposo y luego simplemente el camarero cuando esté en la sala lo trabará lo trabajará como si fuera una especie de risotto y al final lo que conseguiremos es que todo este caldito se trabe con el arroz y consigamos que todos los granos tengan el punto correcto esto ha sido la receta de hoy quiero que le sigáis por favor darle al like brigadas marquillistas canal de moda en alicante de tierra a todos vuestros amigos vecinos primos hermanas hermanos abuelos abuelas todos por cierto os ha gustado la vestimenta que voy si os mola la chaquetilla rollitos delantales chulos para que seáis simplemente afeccionados a la hora de cocinar en casa uniformes nacho ni pro en valencia el número uno eso es de aquí se os quiere brigadas marquillistas seguimos a un pael